El Comité Ejecutivo Nacional del PRD quiere expresar su satisfacción por el proceso de elección de nuestros coordinadores, vicecoordinadores y vicecoordenadores en el Senado que los grupos parlamentarios han llevado a cabo en los últimos días. Son perredistas de convicción, son gente con amplia experiencia legislativa y son nuestros voceros en las cámaras y en la Asamblea Legislativa. A tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto llegó el momento del balance, llegó el momento de la evaluación a la mitad del sexenio, un sexenio que prácticamente le quedan dos años de gestión. El tercero será de elecciones y de entrega del mando. Espero que se le entregue a la oposición, en el 18 por cierto. A como van no veo otra posibilidad. Este gobierno lo que le hace falta es dar resultados concretos. Es un gobierno agobiado por el descrédito, es un gobierno agobiado por la situación internacional, es un gobierno que ha mantenido un rumbo en la economía, y punto a punto de los cinco ejes que se plantearon, el saldo es negativo. Nada más eso faltaba, que ahora nos dijeran que por presidir la Cámara, el presidente de la Cámara tiene que guardarse sus opiniones y ser simplemente un adorno en la mesa directiva para dirigir la mesa de los debates. No. Le expresamos nuestra solidaridad a Jesús Zambrano como presidente de la Cámara, como representante del PRD, como parte de la fracción parlamentaria, y estoy seguro de que Jesús Zambrano sabrá expresar con claridad el programa de la izquierda, la posición del PRD, lo que en su bancada dice y hace en la Cámara, al mismo tiempo que conviene su responsabilidad de conducir los debates de la Cámara y de representar a la Cámara con los otros poderes de la Unión y frente a los actores políticos y sociales del país. Gracias.